A pesar de que dicha ley tiene apenas un año de haber sido publicada, la Comisión de Protección Civil estimó pertinente incluir los fenómenos astrológicos propuestos por el científico diputado Eloy Martínez, pues habían sido omitidos en la redacción original. Es una modificación pequeña, pero no obstante relevante y tiene la iniciativa varias particularidades. En primer lugar fue presentada por un diputado del PRD, fue modificada a propuesta de la fracción parlamentaria del PRI recogiendo elementos de la comunidad científica nacional a través de la coordinación de protección civil de la Secretaría de Gobernación y fue aprobada en una comisión presidida por movimiento ciudadano. Los integrantes de la comisión estimamos por unanimidad que los fenómenos astronómicos representan un riesgo para la población, por lo que su conocimiento, análisis y monitoreo son acciones necesarias que nuestro sistema de protección civil debe incorporar. Existe evidencia de que los fenómenos espaciales son proclives a causar daños severos a la población y a los sistemas de comunicación e información y dado que ahora se cuenta, como nunca antes, con tecnologías e infraestructuras especialmente vulnerables a los fenómenos astronómicos. La preocupación de la comunidad científica internacional ha tenido eco en distintos gobiernos que, como en los casos de Estados Unidos, Reino Unido, Rusia y España, han adaptado en distintos grados sus respectivos sistemas de protección civil para incluir los riesgos provocados por los fenómenos espaciales. Por ello, la comisión valoró el planteamiento de la iniciativa respecto a la importancia de definir nuevos lineamientos y nuevos lineamientos para las contingencias provocadas por eventos astronómicos. En el proceso se incorporaron, como mencionaba, valiosas opiniones de la Coordinación General de Protección Civil, de la Secretaría de Gobernación, así como de la Comunidad Científica Nacional. En la redacción final, se propone que la redacción final quede de la siguiente manera. Para definir los fenómenos astronómicos, se establece que son, entrecomillado, agentes perturbadores que se generan por la actividad del espacio exterior y que, al interactuar con la Tierra, ocasionan fenómenos destructivos, como pueden ser tormentas magnéticas, solares y meteoritos. En virtud de estos razonamientos, solicitamos a ustedes su apoyo para sacar adelante esta iniciativa. Muchas gracias a todos por su atención.